Para alegría de la gente del barrio TAC, que está pasando un momento un poco difícil por la entrada y salida al barrio con la obra, para el día viernes vamos a tener la arteria de Rawson totalmente terminada y esta arteria que se está viendo a mis espaldas hasta calle Belgrano terminada para que la gente ya pueda tener una circulación totalmente distinta a lo que es el ingreso al barrio TAC. Bueno, de aquí en más ya entramos a embellecer la obra, entramos a poner en marcha y a empezar a probar los sistemas de agua, entramos a colocar la parte verde, o sea, la empezamos a adornar con lo que son bancos, plantas y todo lo que respecta a una obra de esta envergadura, terminando también, por supuesto, todo el tema de iluminación. La gente, por lo menos, muy contenta, la gente que pasea por acá y que camina todos los días. Así que esperemos que a los sanrafalinos esta obra les guste y que nos dé el ok para poder continuarla hasta Avenida Sarmiento. La ciudad va avanzando en su belleza. No te olvides que San Rafael, aparte de ser una ciudad agrícola, en sus comienzos comenzó a tener una importancia distinta en el tema turístico y bueno, estas son cosas que le hacen muy bien al turismo y que le hacen muy bien a la gente de San Rafael que es visitada por gente de otros lugares.